Esto que dicen de Días Negros para la Democracia es ahora precisamente cuando va a terminar. En un momento en el que además quiero recordar que el Partido Popular ha estado a la altura e incluso para cambiar las cosas, en una ciudad tan querida como Barcelona, hemos estado a la altura. Porque Barcelona es España. Hemos estado ahí. Y digo yo que 44 ministros, 5 delegados del Gobierno, una vicepresidenta que venía de Podemos y ahora no los conoce de nada, resulta que decía que la ministra Montero era impresionante y se emocionaba cada vez que hablaba de ella y que no podía demostrar tanto aprecio y amor por la ministra Montero, exministra o lo que vaya a ser dentro de pocos días. Y ahora de repente no la conoce de nada. Es decir, este despropósito que hay en la Moncloa no se va a solucionar mientras no cambiemos al máximo representante. Porque da igual que pongas 44, 200 ministros, sean Sudemos, Podemos, nos unamos, nos dividamos. No tiene remedio porque el problema de España, como de Madrid, se llama Pedro Sánchez, a los españoles nos gusta nuestro país. Lo que no nos gusta es tener los mismos problemas y dejar que se arrastren y se maceren porque nadie tiene el coraje de emprender desde el inicio como va a hacer el presidente y las reformas que España necesita. Querido presidente, hay que rematar esta faena. Aquí los presentes ya estamos haciendo las tareas. Tenemos todavía un mes por delante, pero ahora nos queda ese empujón final. Gracias. Gracias.